Mucha gente suele preguntarnos al respecto de los famosos tres días de tinieblas. O sea, ¿qué es lo que se entiende por estos días de tinieblas? Que la humanidad está llegando a un tal auge de pecado, de ofensas a Dios, que Dios como que hará una purificación en la humanidad y que esa purificación se haría en esos tres días de tinieblas. Muchos santos hablan de esto, incluso creo que el Padre Pío habla, la Beata Ana Caterina de Emmerich también en algún momento creo que lo menciona, el Padre quizá después nos lee algo de la Beata Ana María Taigi. Y lo que la tradición dice es que vendrán esos tres días que van a ser espantosos y que la única luz que iluminaría nuestros hogares, nuestras casas, serían la luz de las velas que sean benditas el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Entonces, Padre, si usted nos puede explicar esto es verdad, esto cómo se sustenta quizá y si es para de verdad nosotros asustarnos o qué. O los que estamos con nuestra señora, evidentemente no tenemos que temer nada, pero no sé si usted nos quiere hablar un poco de esto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es lo que usted decía. Esos días de tinieblas se encajan dentro de un castigo. El castigo sí tenemos que decir que sí o sí es verdad. O sea, o es ahora o es el fin del mundo, pero eso está en las Aras Escrituras que vendrá algo muy fuerte de terremotos, de calamidades. Eso está profetizado por nuestro Señor. Es palabra de Dios. Están los evangelios, están en el Apocalipsis. Y estos días de tinieblas se insieren, digamos, dentro de estas profecías ya contenidas en las Aras Escrituras, por otros libros también, Sofonías, que habla del día de la ira del Señor, Zacarías. Zacarías habla de dos tercios de la tierra que van a ser aniquilados, o sea, que van a morir. Entonces, realmente, que va a suceder un castigo muy grande, eso es seguro. Si son tres días exactos de tinieblas, en este momento no recuerdo si en las Aras Escrituras hay ese detalle de tres días. Lo que sí que está claro en las Aras Escrituras es que está escrito que el sol se oscurecerá. O sea, si el sol se oscurecerá, no hay día. ¿Durante cuánto tiempo? No sabemos. Después, dice San Pedro, habrá nuevos cielos y nueva tierra. O sea, todo será como que renovado. Es un misterio. Pero que sí va a haber un castigo, eso es, no sé si está escrito en dogma de fe, pero están las Aras Escrituras. O sea, eso hay que creer. En el Apocalipsis están las Aras Escrituras y hay que creer en eso. Y no es solo un libro meramente simbólico de cosas muy bonitas. O sea, lo que está contenido ahí son símbolos, pero son realidades también. Y lo principal son castigos. Entonces, sí que hay revelaciones de santos que hablan sobre estos tres días de tinieblas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que esos santos están mintiendo? O sea, si los santos lo dijeron, pues lo creemos también. Tal vez con una fe, con una fe en el sentido de sí o sí por las Aras Escrituras, pero sí por el amor que nos lleva a los santos. Si el Padre Pío habló sobre esto, si otros santos hablaron sobre esto, pues todo indica que es verdad. O sea, los tres días de tinieblas en los cuales no habrá luz del sol, por tanto. Y dicen inclusive que no habrá ninguna otra luz, como usted mencionaba. O sea, no funcionará la electricidad. Algo pasará que no funciona. Y eso acompañado, Padre, de demonios sueltos. Exacto. Que eso es lo peor de todo. Y catástrofes sucediendo. Claro. Terremotos, huracanes. Y también no son solo tres días de castigos. O sea, los tres días de tinieblas hacen parte de los castigos. De los castigos. O sea, serán castigos tal vez durante años sucesivos. Y después el auge será esos tres días de tinieblas, en el cual, pasados esos tres días, dicen, entendí que dicen los santos, que eso será como el fin de todo. Y ya por fin brillará la luz. Nuevamente al simbolismo de las tinieblas dominando. Y por fin florece. Florece, digamos, se irradia la luz nuevamente. Y entonces, en esos tres días, dicen los santos, que lo único que se encenderá serán el fuego de las velas benditas. Especialmente en el día de la candelaria, 2 de febrero. De otros fuegos que no están con velas benditas, si la vela no está bendita, o es, yo que sé, un mechero, no sé cómo le dicen aquí, un encendedor o lo que sea, eso no se encenderá. Aunque sea fuego que usted consiga hacer, no se encenderá. Dios no lo permitirá. Solo las velas que están encendidas, bendecidas en el día de la candelaria. Cito aquí, para que vean que nos basamos en cosas realmente escritas, algunas palabras de la Beata Ana María Taille. ¿Puedo leer? Sí, claro, claro, por favor. Dice así. Dios enviará dos castigos. Uno, en forma de guerra, revoluciones y peligros originados en la tierra, y otro enviado desde el cielo. Dos castigos. Uno humano, por así decirlo, guerra, revoluciones y peligros, y otro directamente desde el cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo, y dañará, pero solo a los enemigos de la religión. Vean qué curioso, ¿no? O sea, lo que usted decía, no preocuparse por lo que pueda pasar, en cierto sentido, porque sabemos que Dios estará con nosotros y Nuestra Señora también estará con nosotros. Y dice así. Durante los tres días de tinieblas, la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas arderán. Los fieles deben permanecer en sus casas, rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se convertirán. Eso es muy importante. Hay una palabra ahí fundamental que es los fieles. Porque podría decir uno, no, entonces es un tipo, un impío, tipo, ay, se consigue unas velas benditas, llega una vida de pecado, no sé, bueno, no, llegan los tríos de oscuridad, prende su... Nada. Nada. O sea, eso va acompañado de un deseo de practicar la virtud. Y justamente, como usted decía, ese fuego simboliza la fe, la fe que la persona tiene, ¿no? Es súper importante eso también. No es como una especie de amuleto. Sí. Caemos en el riesgo de que hablamos en otros programas, ¿no? De que uno... O las oraciones de Santa Brígida que hablamos el otro día. Cualquier oración, cualquier sacramental va acompañado de su conversión de vida. Usted no puede apoyarse en una cosa así. Ah, ahora tengo una vela bendita y yo sé que no me va a pasar nada. No. Claro que le va a pasar. Si usted no cambia de vida, le va a pasar. Lo principal está en que la llama de su corazón representa a Dios. O sea, que la llama de Cristo... Podemos después hablar sobre eso, ¿no? La luz de Cristo del sábado santo. Que la llama de Cristo esté intacta. Porque esa vela que se queda encendida es un símbolo de su alma que está encendida. Si su alma se apagó por los pecados que usted comete, nada sirve. Muy interesante eso. Claro. Eso está claro en otra profecía de otra santa. Me parece que decía en las casas de los ateos o de los impíos no se encenderán las velas benditas. Así es. Lo intentarán, pero no se conseguirá. Muy interesante eso. Y es más, mucha gente dice, ¿no? ¿Y cómo se enciende? Se enciende... Si no funcionan los fósforos, si no funcionan... No es que usted va a... Se encenderán solas. Se encenderán solas. Me imagino que dependiendo de la fe de cada persona, ¿no? Sí. Así es. Es bien importante eso. Gracias.